Casi tres horas después de la hora prevista comenzó en tribunales federales el juicio contra Ricardo Jaime por sustracción de documentación en grado de tentativa. Hay cinco testigos citados. Está el policía que hizo el allanamiento y que advirtió la maniobra que según la acusación consistió en el intento de sustraer las pruebas. Hay una contadora que estaba trabajando para la fiscalía que llevaba la investigación en cuyo marco se hizo el allanamiento. Hay un ex jefe de la policía federal en la ciudad de Córdoba y hay también los testigos civiles del allanamiento. Jaime llegó sobre la hora en medio de una gran cobertura periodística. Este es el primer juicio que enfrenta el ex secretario de transporte que está procesado en varias causas. Esta es una de las más leves. La pena máxima que prevé el código penal para este delito está dentro de las penas denominadas leves porque es inferior a los tres años de prisión. La defensa presentó hasta último minuto dos nulidades para que el juicio no comience, sin embargo fueron rechazadas. Técnicamente, ¿qué consiste un recurso de reposición? Es oponerse a una resolución del tribunal y que el tribunal la deje sin efecto por no estar de acuerdo con los intereses de la defensa o de la fiscalía. Las pruebas desaparecieron durante el trámite judicial, pero el fiscal no cree que esto vaya en contra de los argumentos de la acusación. En el sistema procesal argentino existe un principio, que es el de libertad probatoria, que no hace falta determinada prueba para probar ciertos hechos. Entonces, no es necesario, traducido en palabras más simples, que esté, por ejemplo, el cuerpo del delito para probar que el delito existió. En nuestro derecho se puede probar, por ejemplo, un homicidio sin que haya aparecido el cuerpo de la víctima. Por lo tanto, entiendo que no es obstáculo legal la desaparición de las tarjetas para probar que hubo un intento de ocultamiento de sustracción. En el comienzo del juicio, Jaime eligió declarar y se refirió al hecho por el que se lo imputa. ¿Tenía en su casa alguna tarjeta, una tarjeta personal o tarjetas en plural, que lo asociaran con vinculación con una firma Cerro Motos? No, yo lo, en mi, lo que tengo referencia es que existían tarjeteros, donde tengo tarjetas, de todo lo que hace a mi vida pública, a mi función pública, desconozco qué tarjeta había, pero no hago, no tengo referencia que existiera alguna tarjeta, porque no tengo ninguna relación con la firma. Solo es conocer a las personas, o sea, conozco a los dueños, pero no tengo ninguna relación con ellos.